Mirad, la exhumación de Franco, la exhumación del dictador, es una gran victoria de la democracia española. La exhumación del dictador es una gran victoria de la democracia española. Y acordémonos de que había algunos que decían que eso no iba a ser posible. Pero al final la democracia española cumple siempre con sus compromisos. Por eso, ahora gobierno y ahora España. Ahora España, sí. Hay algunos que se rasgan la vestidura porque el Partido Socialista habla de España. Perdón, mirad si ha habido partidos políticos que durante estos 40 años han nacido y han desaparecido. Nosotros en 40 años, no, en 140 años de vida siempre hemos llevado la E de España en nuestras siglas.